... Lograron robar más de 52 millones de un vehículo en el cual violentaron estando estacionado el mismo. Esto ocurrió en pleno centro de la ciudad de Ipacaraí. El hecho ocurrió en la noche del miércoles en pleno centro de la ciudad de Ipacaraí, donde tortoleros perpetraron un millonario golpe. Una mujer dejó estacionado su vehículo frente a la casa de su madre, momento que fue aprovechado por los malvivientes para violentar el rodado y alzarse con la suma de 52 millones de guaraníes, 15 mil dólares y un cheque por un valor de 7 millones de guaraníes. En medio de la situación que estamos pasando, yo creo que hay que agradecer que no le pasó nada a ella, no le tocaron, no le lastimaron, no le golpearon, así que, bueno, desgracia con suerte, se pierde lo económico, pero eso se recupera. ¿Ella estaba en la casa de tu mamá, es así? Sí, estaba en la casa de mi mamá. ¿No escuchó nada desde la casa en el momento que rompieron su ventanilla o la alarma no se activó? Y ella no escuchó nada, ella cree que inhabilitaron la alarma del vehículo porque no sonó nada. ¿Pero se rompió la ventanilla? Se rompió la ventanilla, sí. ¿Tenía el dinero en un maletín o en una mochila? Y eso, no sé, yo desconozco, solamente que ella iba a hacer una transacción ayer y tenía el dinero en el vehículo. ¿Para hoy pretendía realizar esa transacción? Creo que sí. En realidad desconozco esa parte, pero sí sé que le rompieron la ventanilla del vehículo y le llevaron todo lo que tenía. ¿Cámaras por la zona hay para que se pueda revisar eso? Sí, ahí estamos viendo la forma de conseguir alguna cámara. Ahora no sé si va a servir de algo, si se va a recuperar, pero estamos viendo. Hablemos de algo que ocurrió en Encarnación. Un camión repartidor fue violentado por torteleros. Torteleros que se terminaron llevando en total una suma de 40 millones de guaraníes. El hecho ocurrió en el barrio Ciudad Nueva de Encarnación, donde un trabajador dejó estacionado su camión repartidor mientras entregaba unos pedidos. Momento que fue aprovechado por torteleros para violentar el vehículo. Los delincuentes se alzaron con la suma de 10 millones de guaraníes, producto de la recaudación del día. Y la policía trabaja para tratar de identificar a los malvivientes. Como a la una y media de la siesta, aprovecharon eso. Nosotros calculamos que ya le estaban siguiéndolo ya a ellos. Y cuando vinieron acá a bajar los productos, aprovecharon eso y le agarraron. ¿Fueron directamente contra ellos? Sí, directamente contra ellos. Es como si fuese que sabían que manejaban dinero. Porque directamente contra ellos vinieron, se bajaron. Uno vino ya con arma en fuego y el otro le estaba esperando allá, ahí cerca del camión. O sea que la intención no era asaltar la bodega. No, no era asaltar la bodega. Porque quita su arma y después nos dice a nosotros que entremos. Nos dice que entremos y nosotros ahí aprovechamos y le llamaban 911. Un joven motociclista colisionó violentamente contra un peatón falleciendo a consecuencia de los golpes. Mientras que el segundo hombre quedó gravemente herido. El hecho ocurrió en San Lorenzo. El hecho se registró en la tarde del miércoles en las calles de las residentas y Pedro Carles, de la ciudad de San Lorenzo. Donde un joven motociclista de 27 años murió luego de colisionar contra un peatón que le salió al paso. Aparentemente el ciclista nada pudo hacer para evitar el choque ya que el peatón cruzó la arteria inesperadamente. El hombre de 47 años se encuentra internado en grave estado. Llegaron personales paramédicos, auxiliaron primeramente al peatón, hasta el hospital de traumas y donde a un motociclista que también estaba herido. Posteriormente se contrató el deceso del mismo. El diario Extra publicaba días atrás el alarmante grado de inseguridad en el que viven los vecinos de un barrio en Capiatá. Relatan que la ola de robos es tan preocupante que hasta tuvieron que encadenar focos. En otros puntos de central hasta enrejaron fluorescentes. El diario Extra cuenta que los vecinos de los barrios María Auxiliadora y Santa Catalina de la capital están desesperados porque todos los días son víctimas de rateros. Una de las pobladoras relató que en una semana le robaron tres veces distintos objetos. No se salvan ni los focos. De hecho, estos objetos para iluminar, así como los fluorescentes, son los más codiciados por los amigos de lo ajeno. Por esta razón, en varias decidieron candadearlos. Los robos de focos también ploriferan en Lambaré, en la zona de Puerto Pabla y Club Colegiales, así como en la capital. En este caso, en el barrio Hipódromo, un comerciante cansado de que le roben el fluorescente decidió enrejarlo. La medida surge efecto ya que hace un año pararon de robarle este artefacto. Y la verdad que fue en forma graciosa que realmente ya hice por la inmeda. No estaba, a ver, aquí todo el tiempo se me robaba. Entonces dije, bueno, vamos a por lo menos que sea ya como algo así, como un meme, por lo menos, ¿verdad? Que sea algo gracioso otra vez al final de todo esto. Es algo que ya la gente utiliza, así como muchas personas me dijeron ya, que gastaste más en una reja de lo que cuesta un fluorescente. Pero al final, pagando 10 fluorescentes en el mes, ya creo que estoy empatándolo.